y ya basta de mamadas pega intro Ok, la última vez Me morí Por culpa de unas larvas asquerosas Así como de ¿What? Esto es asqueroso Vamos a seguir Porque Puf, estos RPGs me están gustando Jugarlas Ok, ya había pasado por aquí Vamos a subir La segunda, el segundo piece Ah, de veras, ahorita me acordé Se me olvidó el maldito prosciutto Que estaba con la Con el, ¿cómo se llama? El güey este El mogeco, ¿qué? Mogeco oruga, no sé cómo se llama Entonces vamos a recogerlo Qué bueno que me acordé Porque lo vi, dije Cuando estaba editando el video, el otro Y dije, ¿What? Se me olvidó recogerle El prosciutto Así como de, ¿What? Miren, aquí está el prosciutto ¿What? ¿Qué? Ah, no puedo recoger el prosciutto Entonces A ver, vamos a hablar una última vez con él Hada del prosciutto ¿Mmm? ¿Matar al hada del prosciutto? Pues no, no me ha hecho nada Güey Técnicamente Hasta me ayudo Ay, no Lo maté por error Y luego No quería matar al hada del prosciutto Güey No, no quería matarla Lo que en realidad quería era este ¿Cómo se llama? Ay, Dios Lo que en realidad quería era este Ay, Dios Lo que en realidad quería es Es que acabo de grabar el chat Esco largo Y estoy todo paniqueado todavía Ay, Dios Lo que en realidad quería era hablar O sea No quería matarlo Fue accidental Súbete Continua el siguiente piso Eso sí Ok Ahora sí Vamos a subir Se fue Moggy Se fue Zip A este paso Todo será Justo como Moggy Tan lo planeó Verga Jejeje Jejeje Moggy Moggy What? ¿Y ahora? Paso 3 Aquí viene el Moggy Defectuoso What? Moggy Moggy Defectuoso Ok Otro flashback Hermano ¿A dónde has ido? Ya han pasado días What? Estoy preocupada por ti Si te involucras Si te involucraste En algún incidente ¿Qué puedo hacer? Hermano ¿Qué es lo que pasa? Fue todo Güey ¿Qué onda? Tiene muchos flashbacks Para quererle meter historia Ok A ver Está abierto aquí What? Ah Este Moggy Se mueve Mi amigo murió De fiebre de heno Mira Obtuviste película Para adultos Obtuviste Pero de qué sirve Que tenga tantas películas Para adultos Películas para adultos Películas para adultos Una cama Una cama ¿Esto qué es? ¿Otiliste minestrone? ¿Qué es esto? Minestrone ¿Otiliste minestrone? Minestrone What? Objetos Prociuto Nueve minestrone Cinco Películas para adultos Dieciséis Vamos a guardar de paso Guardar Sí Ok ¿No tuviste minestrone? ¿Cuántos puedo recoger? A ver ¿Para qué sirve esta cosa Del minestrone? Güey ¿Es una fuente Interminable o qué? ¿O es un bug? Ah, chido Me recuerdan A un anime Ay, ¿cómo se llama? Soul Leader Me recordó Soul Leader Me dieron ganas de verlo En la transmisión De anime Ice Cream Vale Gracias por el dato Uf Este es el peligroso Una extraña pintura No, no es extraña Es solamente que What? ¿Puedo recoger tanto cine Para adultos Como quiera entonces? Me estás diciendo Más charcos Un mogegue dormido ¿Dormirás conmigo? ¿Dormir con el mogeco? A ver ¿Qué pasa si voy a decir? Ven acá Pasó una noche Dulce con el mogeco Ya ¡Fa todo! ¿No tuviste películas Para adultos? ¿Qué onda? ¿Y de qué me sirve Tener tanta película Para adultos? No No entiendo Refrescos Un delicioso almuerzo Papas fritas Lo habitual Hay puertas aquí Ah mira si puertas What? ¿Qué? Obtuviste mil yenes Mira Listo Miren No sé cuánto puedo sacar de aquí Pero Son asquerosamente ricos Voy a ver hasta qué tanto puedo Y a ver qué pasa después ¿Va? Ok aprovechando de que esta madre está recolectando Voy a aprovechar para mandar un mensaje A Una alienada Y un señor de Logroño Por lo que vi en su Problemática con Joan Planas En En Twitter Así que quiero decir algo muy importante Y creo que es lo que no ha entendido a la gente La gente que los ha criticado Que ha apuntado mal hacia ellos Dicen Es que güey Como tú puedes Estar a favor de fumar en las calles Que eso te mata Que está Está mal Porque a nosotros nos pasas a joder Si Yo creo que ellos Están tan conscientes como yo Porque yo soy fumador Están conscientes de que Ellos Nosotros Los fumadores También afectamos a personas Que no A lo mejor no fuman Nosotros tenemos los pulmones jodidísimos Y eso es comprensible Pero eso Lo que hace Vicky Y lo que hace este Miguel Lo que han hecho en su directo Y en sus canales Y lo que han explicado En redes sociales Un montón de veces En Twitter Es que No están en contra De que los dejen fumar Esa es Apenas la puntita Del Del iceberg Lo que ellos están diciendo Es que güey Te estás metiendo Con mis libertades Con mi gusto Te estás metiendo Directamente Con mi gusto De Que De tener un vicio Porque al final de cuentas Quienes somos viciosos Y esto lo vamos a dejar en claro Cuando algo te gusta a ti Lo primero que debes De tener en claro Si vas a viciarte con algo Es que tú Tienes que pagar Por tu vicio Si te vician los videojuegos Como a mí Paga por ellos Yo tengo que pagar Por mis videojuegos Tengo que pagar Por mi computadora Yo todo eso Lo he sacado De mi propio dinero A mí Nadie me ha venido A regalar nada Lo mismo pasa Con los cigarros Lo mismo pasa Para aquellos Que les gustan Como dice Adri Las sustancias de la risa Tú no me puedes decir A mí Que yo Por el hecho De quererme Pagar Un vicio Me lo vas a prohibir Disfrutarlo En donde a mí Se me venga la gana ¿Quieres controlarlo? ¿Quieres evitar Que más gente Sufra y muera? Ok Perfecto ¿No? Y luego Entonces voy a fumar En mi casa Si yo estoy en la calle Estresado O me la estoy pasando También que me quiero Echar un cigarro ¿Me lo vas a prohibir? ¿Me vas a prohibir Darme un gusto? Entonces Eso es lo que ellos Están peleando Están peleando El derecho De poder hacer Algo Que refiere A un gusto personal No soy este español Yo no soy De donde provienen Vicky y este Y este Miguel Pero sí que apoyo No la emoción De fumar Porque eso es lo de menos Puedes fumar En donde Te puedes fumar En la casa Y no hay problema Apoyo la idea Que ellos tienen De que Se están metiendo Con gustos Personales Tú no me puedes Imponer a mí Que me guste Y que no Yo desde México Les apoyo Les dejo Yo les deseo Libertad Porque esto No es el vicio Es la libertad De gozar Eso Ellos defienden eso Que tú tengas libertad De gozar Hasta de esto ¿Vale? Continúo con mi gameplay A ver ¿Cuánto llevamos? Güey Un millón 396 mil yenes Güey No manches Es que Ay Dios 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 Me excedí mucho Con el discurso Obviamente El discurso Lo voy a adaptar De tal manera Que El mensaje Quede claro Ahora sí Seguimos Ay Espérate Iba a guardar No manches Un millón y feria De A ver Acá que hay Yo ya no voy ¿What? No Aquí no me meto Estos son dormitorios ¿No? A ver Acá Un mojito Tengo pesadillas Todas las noches Donde cago una trampa Donde cago una trampa Y me gritan ¿What? A ver Ah tuviste prosciutto Bien Ok 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 ¿What? Aquí hay alguna cucha Porque todos los libreros Están llenos de libros Indecentes Concuerdo contigo ¿Cuál es este? Ven acá Tomó el último gruso Libro gruso y pesado ¿Casa de defectuosos? Vamos a ver Los mojicos Solo Somos una sola identidad Todos los mojicos Son uno En inicio En fin Pero en años recientes Defectuosos Que vendrían Por ejemplo Esta analogía La podríamos llevar A los liberales Nosotros vendríamos Siendo mojicos defectuosos Si los vemos De esa manera De origen desconocidos Han sido descubiertos Ellos piensan Distinto de nosotros Mojicos De nosotros Mojicos Y se hicieron Nuestros enemigos ¿Por qué? Porque no están a favor De lo que ellos hacen Por ejemplo Relada al prosciutto El mojico Algo extraño Que no atacaron A Yonaka Si uno es encontrado Aprisionenlo Inmediatamente Además Los defectuosos Tienen un poder Asombroso ¿Qué él es? ¿What? ¿No puedes correr ahora? No puedes Ajá No más mojé No puedo aguantar Más mojé Lo que les decía El juego se acabó Muy bien Captúrenlo Mojé ¿Y qué hago? ¿Ahora cómo corro? Aquí están ¿What? Quédate quieto un rato No manches ¿A dónde la llevamos? Déjenla en la celda O algo Pero él ya está aquí Tenemos muchas celdas vacías ¿No? Además El chico está encadenado ¿Cuál chico? Como desees Entonces dejaremos A Yonaka Tan Y tendremos Una junta Para decidir Cómo jugaremos con ella Mojé ¿Qué? Aquí ¿Y ahora dónde estoy? Déjenme salir ¿Qué demonios? Chica Eres muy ruidosa ¿Sabes qué tan tarde es? ¿Qué? Un mojéco verde Ah Eres tú la Que disturba A mi sueño Muy propio El mojéco Verde Sí ¿Quién eres tú? Soy Yonaka Kurai ¿Y qué haces aquí? Los mojécos me atraparon Ajá Ajá ¿También eres un mojéco? Sí Pero no ¿Eh? Soy un defectuoso Un poco diferente A todos ellos ¿What? ¿Entonces de eso era Lo que hablaba el libro? Parece asumana ¿Cómo terminaste aquí? Simplemente me encuentro aquí Eso es desafortunado ¿Qué pasa con este? Espera Ellos te dijeron Que me pondrían En una celda diferente ¿Entonces por qué Me dejaron contigo Señor mojéco defectuoso? Mojéco defectuoso ¿Por qué me llamas? Bueno Igual ¿Cómo se? Así es Son idiotas No se dieron cuenta ¿No se dieron cuenta? Eso parece Son mojécos Cocte Lo que estoy diciendo aquí Si lo quieren Abordar A analogía De que Los mojécos Son idiotas Yo no dije nada Yo Dambas puse La 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 analogía Si Aquí el resto del juego Dice que son imbéciles Idiotas y estúpidos Y Alguien quiere Incluirlo Dentro de la De la analogía De De los mojécos Con la Con el pensamiento Hegemónico actual Es un problema ¿Eh? Como si se supiera Lo que implica Señorita Haz tu favor Y escapa de este castillo Lo más rápido que puedas Si pudiera Yo lo hubiera hecho El mojéco Algo extraño Del primer piso Me dijo que debería El piso más alto Para volver Bueno Estaba en lo cierto O sea Que hay poco Hay disidentes De ese pensamiento Si vas al último piso Si Podrás ir al mundo Que quieras ¿Eh? Es verdad ¿Qué? ¿No creíste en el mojéco Algo extraño Que te dijo? Bueno Creí que me había engañado No puedo culparte Él y el resto de ellos Aún son mojécos Al final Creo que aquí Podríamos abordar La analogía De que Al final de cuentas Todos somos humanos Y no nos podemos Fiar de todos Y eso sí es cierto Lo podemos ver En los matrimonios Tú nunca vas a terminar De conocer una persona Por muchos años Que vivas con ella Supongo que eso es Lo bonito De la De la humanidad Siempre terminas Conociéndolos Siempre terminas Sorprendiéndote Ya depende de ti Si te gusta Esa sorpresa O no te gusta Eso ya es Otro 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 aspecto Para Debatirlo En algún momento Está bien Buena suerte Como ves Estoy encadenado Esperando mi ejecución Mañana What Ah ¿Cómo crees? ¿Y por qué la cara De Yonaka? ¿Ejecución? ¿Me escuchaste? ¿Qué? ¿Qué esperabas? Soy un defectuoso ¿No deberías estar huyendo? Ok A ver Creo que en eso Comparto el pensamiento De Mogeko Creo que Sé por dónde va Al final de cuentas Cuando Te toca Pues ya no tienes otra Que resignarte Aun cuando Me imagino Que esto podría ser Una analogía De lo de Yon Planas Que se rindió Que ya dijo ¿Sabes qué? Yo hasta aquí la paro Que en lo personal Dije No puede ser posible Porque Apenas te recién Te conozco Y es como De bueno No te rindas aún Por favor A mí me gusta Tu Tu este ¿Cómo se llama? Tu pensamiento Es radical Y extremista Es un poco radical Pero Yo creo que Dentro de lo que cabe Tienes muchísimas Cosas rescatables Ya Yo Yo en lo personal Pienso eso Pero bueno Ya me he resistido Mucho tiempo Además No puedo quitarme Una bola Y una cadena Sí Si tan solo Esta llave Funcionara Oye tú ¿Qué pasa? ¿Dónde conseguiste Esta llave? En el piso anterior Me la dio Elada del prosciutto Te la maté Fue sin querer De verdad No quería matar Elada del prosciutto Yo no quería matar Elada porque Al final de cuentas Ella no me hizo nada Por ejemplo Los mogecos Que sí querían abusar De mí Pues Lo siento Es su vida O la mía Y pues Sorry Ya veo Ya veo Ay todavía Se hace el tonto Si quiere escapar Porque vio la llave Dice a lo mejor Puede funcionar En mí Eh O sea Fue como de Te voy a esperar Te voy a esperar Perdón Me llegó una notificación Este Como fue como de A ver si De tu voluntad Está El El darme la llave Es un poquito De manipulación Honestamente Préstame eso Ah bueno Fue directo al grande Se libró Bien Ya la regreso Te lo quitaste Gracias señorita Soy libre Gracias a ti Y ahora Estoy aburrido Te ayudaré Ay pobre mogeco Defectoso Me encanta Ya sabes A escapar Ah Me encanta El mogeco Defectoso ¿Me puedo mover? Ah si Me puedo mover Ay mira Mogeco defectoso Vamos a dejarlo aquí Con el mogeco defectoso Guardar Que me extendí tanto Porque Ahora tengo Un millón Seiscientos Noventa y seis mil yenes Cuando termine La edición del video Cuando haga la edición del video Les muestro exactamente Cuanto es en euros En dólares Y en pesos mexicanos Que debería dejarlo en dólares Ya nada más para que Que le interese Vea Cuanto fue lo que recolecte Señores Yo sé que me salí mucho Del contexto del canal Pero Si hay algo Que yo Quiero dejar algo en claro Déjame quitarlo Quiero dejar algo Muy en claro Un momento Serio Me falta la música Aquí yo en planas Podría ayudarme A ponerme música inspiradora A lo mejor lo hago Me busco una música De la música En el estudio En el YouTube En fin Volviendo al tema Mi canal es de gameplays Y lo saben claramente Aquí estoy Enfocado en hacer videojuegos Con historia Que entretengan a la gente Ya saben que prácticamente No subo Más bien no he subido Contenido que tenga que ver Con Con shooters Como fuera Code of Beautiful G Fortnite Etcétera Etcétera Porque Yo creo que a mí Más bien mi canal A mí me gustaría Que la gente la siga Por el hecho De buscar una buena historia Y pues hay gente Que les gusta mucho Hay personas que les gusta mucho Cómo reacciona Una persona Bueno El Showman Creo que se le dice Showman Ver como el showman Reacciona Ante el gameplay El canal Si se dan cuenta Lo cambié Y lo modifiqué De tal manera De que La imagen Tuviera Los colores Del liberalismo Es que es El amarillo Y el negro No usé La La serpiente De Gatsten Creo que es Gatsten Porque ya me parecía Un poco Fuera del contexto Del canal Porque entonces Ya lo volvería Un canal de crítica social Etcétera Y aquí yo vengo A entretener Sin embargo Dije Voy a respetar Esos colores Para Que la gente Que está metida En esto Del pensamiento político Y de las Preferencias Que uno pueda llegar A tener Se diera cuenta De que Mi canal Está O mi pensamiento Está basado En el liberalismo Ya He visto Lo que es el liberalismo Clásico El que Me dicen ahora Yo no El liberalismo Clásico Es el clásico El minarquista Y el anarcocapitalista Que yo comparto Más Cosas con El anarcocapitalista Yo si prefiero Cero estado Y libertad En el mercado Absoluta Yo si creo En que las personas Son capaces De Respetar Acuerdos Estamos en una época En la cual Nosotros Como seres humanos Estamos tan avanzados O eso quiero creer yo Que si por ejemplo Yo Estoy Hablando con una persona Y le digo Te vendo esta patata Por dos pesos El acuerdo es que Él me dé dos pesos Para que yo le pueda dar Esa patata Y ambas partes Estén de acuerdo Por voluntad Yo estoy más de acuerdo Con mi pensamiento Anarcocapitalista En ese aspecto De liberalismo Eso no quita Que yo no sea liberal Yo soy liberal Pero me inclino más Hacia el pensamiento O hacia la facción De un anarcocapitalista ¿Vale? Y lo que hice hoy En el video Más que nada Para mandar un mensaje A Viking Y a Miguel Que los voy a etiquetar A lo mejor en Twitter Les voy a mandar fragmentos Y decirles Si quieren ver el discurso Completo Lo dejo en mi canal Y lo mismo Para este Joan Planas Porque Le repito E insisto Los tres Para mí Y eso Para empezar No porque Lo que es David Santos Por ejemplo A mí me mama Verlos En todo es verdad Cuando yo me enteré De que ya no De que ya no iban a participar En el todo es verdad Fue como de ¿Y ahora qué? Yo me siento triste Porque Yo que soy seguidor De esos De ese pensamiento Y que tengo Referentes Grandes Como Como Miguel Como Vicky Como Adria Como Joan Como David Sergio Aunque tenga Un pensamiento Más Surdista Tiene muchas Tiene muchas cosas Que yo puedo Consumir Que a mí me gustan Veo que se están tirando piedras Entre ustedes En lugar de que Esas diferencias Que tienen Las hagan a un lado Para dar la batalla Cultural Y esto No solo se limita España También Argentina Con el caso De Agustín Laje Y esta Y esta Gloria Álvarez Es como de Cabrones Todos Estamos dentro Del mismo equipo No puede ser Que entre nosotros Nos estemos Tirando Piedras Nos estemos Poniendo el pie Señores Tenemos un gran Enemigo En común Que es El pensamiento Hegemónico Y ojo El hecho De que El pensamiento Hegemónico Es un gran Enemigo No significa Que yo Sea homofóbico Sea machista Sea este Cualquier otro Adjetivo Calificativo Que me quieran poner Que me afecte Visualmente Eso no significa Que yo deteste A los ¿Cómo se llaman Los homosexuales? No tengo nada En contra de ellos De hecho tengo Una suerte De atraer Mucho a los Homosexuales Les atraigo Mucho Yo no sé Por qué A lo mejor Soy gay O soy bisexual Y yo ni en cuenta Yo hasta el momento Sigo siendo heterosexual Tengo mi novia Y soy feliz Con ella No tengo Ningún inconveniente Lo mismo Para los Feministas De tercera Cuarta Oleada Y lo dijo Claramente Vicky Yo En el liberalismo No necesito El feminismo ¿Por qué? Porque Hay todas Somos iguales Ante la ley No hay más Por favor Señores De verdad Déjense De pendejadas Como decimos En México Déjense De mamadas Y pónganse Pilas Cuando Se haya logrado Erradicar Por completo El pensamiento Hegemónico Que tenemos De que El hombre blanco Es malo El negro Es bueno Y debe de haber Cuotas De cualquier cosa Cuando ya Hemos erradicado Todo esto Entonces Si Podremos Matarnos Entre nosotros Y decir Es que a mi No me gusta El estado Y tu eres Un minarquista Y tu eres Una falsa Liberal Y tu eres Un zurdo Disfrazado De liberal O sea Después de eso Después de eso Sale Pero por favor Señores Basta de peleas Entre Entre nosotros Porque lo único Que demostramos Es que Somos una Facción débil Ante una Ante un Un elemento Que no para De crecer Por favor Basta Y ahora si A pelear las emociones Yo creo que Si no Apelamos A los hechos Mínimo En esta ocasión Hagan caso A la emoción Y se los está diciendo Un Seguidor Suyo Comencé Con Emanuel Danan Y terminé Con David Santos Pasando por Vicky Por Víctor Por Miguel Por Adria Por Tipito Enojado Por Agustín Laje Por Gloria Álvarez Sergio Creo que Ustedes me dejaron Algo en claro Aquí Si somos una familia Y no es perfecta Pero si somos una familia Es porque Vamos a estar Juntos En las buenas Y en las malas Se acabó En las buenas Y en las malas ¿Sale? Y como dice Tipito Enojado Les deseo Libertad Subtitulado 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 Gracias.